Bueno, vamos a presentar a los patrocinadores de este video Gracias, gracias por apoyar esto Y si quieren aparecer aquí, contáctenme Contáctenme a lo que hagan Yo les propongo mi plan de trabajo Se los mando con mucho gusto Con mucho cariño, con mucho amor Como hago este proyecto Y acordamos algo interesante Pues bueno, rola el intro Bienvenidos gente al podcast que ya existe O no O no Estaba muy interesado en hacer este episodio O sea, en cuanto vi tu contenido fue como que Este episodio va a estar increíble O sea, está muy extraño Bueno, bueno, Cristina Santillanes Te denominaste activista y... Estudiante de ingeniería física Que intenta divulgar ciencia ¿Qué intentas? ¿Por qué? Porque es duro Bueno, es duro intentar divulgar ciencia Seguir siendo estudiante de ingeniería física Bueno, más que nada creo que en pandemia, ¿no? Por las situaciones difíciles Es más exigente, creo que todo Sí, bueno, ¿sientes que es más a lo mejor también? Sí, 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 porque, o sea, creo que más que nada lo que yo hago O sea, doy talleres y no me está matando tiempo Porque siento que es muy dinámico Pero, por ejemplo, cuando tengo que escribir algún artículo O cuando tengo que hacer un video Implica tanto pasar muchas horas como investigando Y también es pasar horas grabando y editando Y también, o sea, como que editando no solamente el video Sino también los textos que yo vaya a hacer para artículos Sí Entonces había ocasiones en las que yo ya pasaba Como seis horas seguidas frente a la computadora en clases Entonces mis ojos ya estaban de que quemándose Ya no podían como Continuar con la edición de algún video O de algún artículo Ok Espera, es que creo que se Pero ya, estamos de vuelta Perdón por las interrupciones ¿Sabes qué? Me gusta investigar los nombres de los invitados ¿Sabes qué significa tu nombre? Mi nombre es Ana Cristina Ladra Santillanes Bueno, pero el nombre es pila, ¿sabes? Ajá, ajá Pero, ¿sabes? ¿Qué significa? Ajá Bueno Una vez investigué Se supone que Cristina significaba algo como de Alegría de Cristo, algo así Ajá Y Santillanes, ahora no sé No encontré significado No, yo sí Santillanes tiene Como que la Son varias, pues Dice aquí que duro, pureza Todopoderoso y grandeza O sea Suena como un dios Suena como alguien que próximamente va a estar trabajando en la NASA God is a woman God is a woman Por cierto que también encontré que hay una Una muy famosa Cristina dentro de De ese nicho De la NASA Ajá De la sonasta Cristina Mi ídola Realmente sí es mi ídola Sí Sí Pero, ¿por qué? Bueno, pasa que nada Bueno, tienes ella pues O sea, creo que sí me inspiró mucho Porque yo siempre creía que Por mis problemas de visión No podría como Porque tengo gustos lentes de contacto Pero yo creía que no Que no podría ir así Y ya cuando comencé yo a ver unos Como tipo documentales Ya fue cuando me entré más un poquito A lo que era la NASA Y los proyectos que tenía Y ya fue cuando En su momento estaba Cristina En la Estación Espacial Internacional Y ya fue cuando me puse a investigar Yo la vida de cada uno de ellos Porque cuando vi los documentales Me di cuenta que muchos astronautas Realmente No habían tenido desde pequeños Como ese deseo de ser astronautas Que yo tampoco compartía Y que estudiaban alguna otra cosa No necesariamente una ingeniería Y fue como terminaron también Siendo astronautas Entonces me puse a investigar Yo un poquito así De la vida de Cristina Cómo había ya ido avanzando Y ya fue cuando me di cuenta Que según yo Es ingeniería física Además ingeniería eléctrica Y me di cuenta Pues que ella también Comparte problemas de visión Y dije Ah pues si ella puede Pues yo también Y fue como que Creo que fue cuando la vi con lentes Ahí arriba Fue como de que Ah o sea Si ella también puede Yo también puedo Obviamente tendré que operarme Para reducir mis problemas de visión Pero ya fue cuando Fue como que El empujoncito que tuve La esperanza Ajá Como la luz que se eliminó Al fondo del pasillo Y luego no sé Se me hace muy cool Todo lo que Ella Ella hace Sí Su personalidad ¿Qué signo es ella? No sé No sé No sé qué signo es ella Lo voy a investigar ¿Te interesa? Pero siempre le respondí A mis historias Las historias de Instagram Se las respondía Y nunca me contestó ¿Nunca te ha contestado nadie? Nunca me contestó De ese Que sigas O no sigues A mucha gente de ahí Sí sigo Bueno Por lo general Sigo a los que me interesan O sea estaba Cristina Estaba Jessica Mayer Que también era como su compañera En la Estación Especial Internacional Y sí las seguía a las dos Y sí las etiquetaba Y sí les contestaba Historias y todo Pero no Nunca me respondieron Tristeza Tristeza Algún día Algún día me las coparé Frente a frente Y le diré Ey Panas Panas Sí ojalá sí 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 Ahorita me estabas comentando Que compartes escuela Virtual Ah sí Próximamente presencial Próximamente presencial Aunque no tanto Porque es otra carrera Pero funciona Me sirve Sí funciona Pero bueno Le quería decir a la gente A la que era a la que me refería Sí 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 O sea O sea ¿Qué quieres que cuente? No Que convive O sea que conoces a gente De mucho alcance Pues Creo que Sí O sea estoy en Universidad Estoy en Iberoamericana Y creo que tengo compañeros Que han hecho muchas cosas Y sí O sea Una vez Es que no se puede decir esto Ok no se puede decir O sea sí lo puedo decir Pero me estaría exponiendo O sea qué tal si digo Ay es que me gusta Ese sujeto Y luego qué tal Si veo presencial Y vas a decir Ella me enteré Que te gustaba Y Lo vale ¿no? No sé No lo sé Rick Muy risky Igual no hay pedo Estás joven Muy risky Muy risky Les voy a contar No les voy a decir De quién estamos hablando Ok Pero les voy a contar una anécdota Pudiste Bueno Ya dijiste que te gustaba Así que ya Ajá O sea les voy a decir Yo estaba con un compañero Y una vez O sea yo lo que les estaba comentando Era que yo tenía muchos gorros Así cosas locas Con los que siempre entraba a la clase Y en una ocasión Entré con un gorro de Kirby A la clase Y un cachorón De estrellitas y así Sí Sí lo vi en una historia que tenía Y eran de cuenta que Después entró un chico Muy guapo Güerito así Dijo Ay qué guapo está Dije Y además O sea me gustó mucho Porque es que la mesa dice que Ahora todo el mundo va a decir Qué carrera estudia Qué le gusta Sus hobbies Y ya ¿no? Y cuando vi lo que le gustaba Y su descripción Luego hizo como una Presentándose Y lo que le gustaba Dije Me gusta esto Creo que con ese detalle Ya Ok Ok Vamos a reiniciar esta conversación Vamos a reiniciar esta conversación Luego pones Resit Ok Reinicimos esta parte Ok Estoy sin la Ibero Estoy sin la Ibero Estoy en la Ibero Ajá Y tengo muchos tipos de compañeros ¿no? Sí Pero en una ocasión Yo entré con un gorro de Kirby Porque yo soy fan de entrar con gorros Locos a mis clases online Para hacer las más biologías Observen esto Ajá O sea en una ocasión Sí entré con eso Que ya lo vieron en el intro Así que no importa Ajá Y hagan de cuenta que Yo entré así Conmigo re Kirby Mis lentes O sea eran como las Que es Ocho de la mañana O sea todo Y de que Con un cachorro una parte Y en eso Entra un chico Era como que La segunda clase del semestre Entra un chico nuevo Y estaba güerito Bonito Así Entra como que En su plan acá Y de que se presenta ¿no? Y su nombre No me sonó Pero cuando la maestra Dijo el típico Muy bien Ahora te vas a presentar Y vas a decir Tu nombre Qué carrera estudias Cuántos años tienes Y qué te gusta hacer Y vas a traer Un identificador De las cosas De tu carrera Y las cosas que te gusten Y bueno Se presentó este chico Y todo lo que este chico decía Me encantó ¿no? Dije wow Este chico es súper Romántico Sentiste cosas Súper poeta Le encantan las matemáticas Wow Yo amo este chico O sea Tiene todo Y luego Dio como que Hizo como una pintura Así en digital De todo lo que le gustaba Sus hobbies combinados Y dije wow Este bato además De inteligente Es artístico Dije No puedo pedir más Entonces le comencé A hablar al chico Le comencé Como que Medio coqueta Y ya lo busqué En Facebook Y no encontré Su Facebook Y además me apareció Una entrevista A un chico Que tiene el mismo nombre Que él Pero no le tomé importancia Dije no creo Que sea el chico De la entrevista Y luego lo busqué En Instagram Y me di cuenta Que tenía Medio millón De seguidores Y dije No puede ser Que tenga un compañero Influencer Ajá Y nada que lo goble Y no era influencer Era actor De Netflix Era él Influencer Ajá Y tenía varias películas Y tenía series Pero como yo no veo Ni series Ni películas De Netflix En especial esas Era como que jamás Me di cuenta Que era él En el que estaba En la clase Y ya comenzamos a hablar Y bueno Jamás El resto es historia El resto es historia Jamás No ha pasado nada No ha pasado nada Porque próximamente Estaremos presenciales Y quién sabe Cupido al ataque Hit me up Así es Presenciales Ya no llevaré Ningún gorro de Kirby Que me haga pasar vergüenzas Ajá O un alien Así O un alien O un cachorón O un cachorón Bueno quién sabe Quizás a la clase De las 7 de la mañana Puede ser Y cómo te metiste O sea Cómo llegaste A estudiar ahí En el Ibero Llegué a estudiar En el Ibero Porque bueno Más que nada Primero Decidí estudiar Ingeniería física O sea Como que muy random Porque como que yo Toda la vida Estuve con la mentalidad De que La típica mentalidad De mexicano ¿Para qué me enseña El binobio al cuadrado O el teorema de Pitágoras Y nunca lo voy a utilizar Siempre era como de que Yo nunca voy a utilizar Las matemáticas ¿De qué me sirve Encontrar el valor de X? Y bueno Siempre creí que no era importante Y siempre creí que me iba a dedicar Algo más a lo social Principalmente porque yo miraba Como que aquí en la ciudad En los mochis No había como que Tantas oportunidades Para la ciencia ¿No? Y decía De igual manera Si yo quiero estudiar algo científico Dudo encontrar una oportunidad aquí Totalmente Y yo conocía En México Exacto En México en general Pero más difícil en los mochis Y entonces también conocía Que mis papás No tendrían como que El recurso para mandarme A lo mejor estudiar En ese tiempo Cuando yo era más chica A otra ciudad ¿No? Entonces como que Desde que era chica Me fui como quitando Esa idea de la mente Y yo miraba más Como que lo social Como que más así Además de que yo bailaba Y se me daba más lo artístico Pero ya después Comencé como A ver muchas series De televisión Miré documentales también De lo que era El espacio El universo Me fueron gustando En una ocasión También me regalaron Un telescopio No lo supe usar Mi mamá lo tiró ¿Lo tiró? O sea Nunca lo encontré Nunca lo volví a ver Supongo que lo tiró Ok Muy triste Ajá Pero me quedé con el pique ¿No? De que ¿Qué onda con esto? Probablemente si su mamá No lo hubiera tirado Todavía Ya no estudiara lo mismo Es que lo utilicé O sea Me acuerdo que lo saqué Y lo apunté Como que al cielo En la noche Porque ni mamá Ni mi hermano Ni mi papá Se no utilizaba el telescopio Y yo estaba Tiene como que No sé Unos 10 años máximo Con la Con la ruedita estelar Así intentando calibrar El telescopio Haciéndolo lo loco Y cuando puse el ojo Vi como una mancha amarilla O sea Era de noche Y dije ¿Qué estoy viendo? O sea No sé ni qué estoy viendo Y me rendí Entonces Después Seguí viendo más documentales Y luego fue cuando ya Me di cuenta Que había otros astronautas Que había otros científicos Que cuando eran chicos Tampoco tenían como que Esas aspiraciones Hasta que Ya terminaron su carrera Y ya decidieron Seguir con otro camino Y dije Bueno pues Quizás aún no es tarde Para mí Y en este punto Yo ya estaba un poco Más enfocada A lo social Cuando yo salí de secundaria Cuando estaba a punto de salir Fue cuando me invitaron A un congreso de liderazgo De una organización Que se dedica a eso Como a promover el liderazgo A hacer actividades Sí, no fue la red municipal No, no, no De jabones políticos No, no, no Esa fue ya después Ajá O sea Inicí con una ONG A nivel nacional Que se llama Ser líder de los mochis Y eso sucede Estaba aquí La sede pequeña de los mochis E inicié con ellos Y hacía actividades con ellos Cabe aclarar que cuando Yo aspiré a entrar con ellos No me aceptaron la primera vez Pero dije No me voy a agüitar Y ya fue cuando yo empecé A hacer proyectos por mi parte Hice una colección de tapas Para niños con cáncer Y ya fue cuando Se hizo un poco viral Y ya me contactaron De que Hey, queremos que formes parte del equipo Y ya comencé de nuevo con ellos Y yo I'm back No Ay no Eso sí jamás Y bueno Ya entré con ellos Y luego empecé a crecer un poquito más Y luego también empecé Con un grupo Que hicimos unos amigos y yo Y nos agarramos de Ir al hospital Cada día primero del mes A entregar comidas Y también íbamos cada día 15 al asilo Y bueno En este punto yo estaba ya en la prepa Y seguía buscando qué hacer Y también entré a la Cruz Roja Y estaba como que en tres ONGs al mismo tiempo Y luego me invitaron a ser parte De la Red Mundial de Jóvenes Políticos Y pues ya a mil El equipo no me daba para dar en cuatro ONGs Ajá Entonces tuve que dejar una Y ahí fue cuando dejé en la Cruz Roja Y ya estaba como que Quien ha ido a la UAS Sabe que Es como El último año De tu preparatura Es cuando eliges tu especialidad Ajá Entonces yo ya estaba Yo estaba como que Unos meses atrás Yo estaba en segundo año Como que intentando Decir qué carrera es social estudiar Porque se me daba mucho lo social Por todas las organizaciones Pero de repente Cuando vi el documental Y luego cuando vi que Si se podía ser astronauta Usando lentes y así Ya fue cuando de repente De que A ver ¿Qué especialidad quieres? Y yo como que Físico-matemático Sin ver así Físico-matemático Sí Dije No es tarde No es tarde Y ya fue cuando Pues ya me tenía que buscar Universidad Y a mí No era como que Me gustara especialmente La física Sino que me gustara Especialmente la astronomía Pero en México Para dedicarte a la astronomía Tienes que estudiar primero Física Y luego especializarte En astrofísica Entonces Yo dije Bah Chingo mi madre Sí Y ya fue cuando Comenzé a buscar universidades Y pues aquí estaba Como que la oportunidad Pero hasta Culiacán Y pues obviamente Buscaba oportunidades externas Y ya fue cuando Mis compañeros De las mismas organizaciones Me dijeron De que Oye mira Hay una beca En el TEC de Monterrey Que es de liderazgo Es una beca de 100% Y te la dan Por hacer actividades Como las que hemos hecho Nosotros Todos estos años Y ya fue cuando Una vez Pedí permiso De mi preparatoria Le dije Ahorita vengo Voy a una Voy a una sala De una expo De universidades Porque mi universidad No hacía Expos de tal magnitud O sea Era únicamente locales Y me acuerdo Que me salí de la prepa Para irme A un colegio Al CEN Y me como que Me coleo Por así decirlo En su exposición Y era como que La única persona De que externa Al CEN En su expo Así Donde miraban Como que ¿Quién eres? ¿Quién eres? Con un gorrito De Kirby Bien chola Acá de la guata Y bueno Y ya cuando agarré El folletito Del TEC Pues seguí buscando Y me topé Con el Ibero Y justamente Mi verde El stand Y ya vi Que había una beca Que decía Excelencia humana Y me dio por ojearla Y me di cuenta Que esa beca También consistía En lo mismo Te dan una beca Del porcentaje Que ellos dijeran Por hacer actividades De apoyo humanitar De toda esa clase De cosas Sí Y ya fue cuando Ok Dije esta es mi oportunidad Y ya empecé yo A aspirar Para estas becas Pero justamente Fue cuando Iba a empezar El COVID Y comencé A hacer Mi examen Para el TEC De Monterrey Y yo siempre Estuve como que Ahí no era mi lugar Porque para empezar Yo hice mi examen Y me acuerdo Cuando hice mi examen O sea las señales Que te da la vida Pienso yo Yo apagué mi teléfono Porque te pegan Que estuviera apagado Y yo me acuerdo Que lo apagué Y apareció todavía Como que Redmi Desde que cuando se apaga Y se lo entrega A la muchacha Y justamente Cuando me senté A hacer mi examen Comenzó sonar una alarma Y dije No creo que sea Mi teléfono Porque yo la apagué O sea yo vi Cuando se apagó El teléfono Y como que era mi alarma Y no quería creer yo Y me paré Y era mi teléfono Y me regañaron Porque dijimos Que lo apagara Y yo pues Que viste que te lo di Apagándose Y dije Bueno El primer strike Y ya terminé mi examen Y dije Ok no tengo que entregar Nada Y me dijeron No ya te puedes ir Total Ya te puedes ir Total Que me fui a ver el Ibero Porque estaba en la ciudad de México Y también fue como que Vi el Ibero Súper rapidísimo Y ya después A los meses Me dicen como Oye No encontramos tu papeleo Y yo Mi papeleo Si es que tenías que haber entregado Tal, tal, tal documento Y yo como Pero es que O sea yo llevé mis documentos No sé quién Y bueno fue un caos El punto es que me dijeron Que no los entregué Supuestamente donde debería O sea como que Un mal asesoramiento ahí Y me hicieron enviarlos De nuevo como en línea Y después Ya fue como de que Ok no tuviste el puntaje Tuviste el puntaje Para pasar el examen Pero para la vez Ocupas un puntaje superior Puedes hacer otra vez El examen si quieres Y yo Ah ok Está bien Lo voy a hacer otra vez En Culacán Más cerca Y entonces Ya como que Me iban a reagendar Y fue justamente Cuando me dijeron De que por COVID Vamos a aplazar Los exámenes Y yo Ok va Y se fueron pasando Los meses Y ahora como que No me daban mi examen Y ya la convocatoria Seguían como que Sacando gente Sí Y me decían como de que El filtro Ajá el filtro Y yo como de que No te preocupes Si te vamos a considerar Me dijeron Si te vamos a considerar Hasta que me dijeron De que sabes que No vas a poder hacer tu examen Y yo le dije Pues es que no es justo O sea porque O sea Se trajeron Sí pues se dieron largas Me han dicho que sí Ajá Me han dicho que Nadie Desde el inicio No pasa nada Acabo de tener que Para el Ibero No me pidan examen O sea el examen Que hice en el Tech De Monterrey Lo iban a contar Para el Ibero Ok Y entonces Y ya después Fue como me dijeron Sabes que Como no me llamaban No me llamaban No me llamaban Ni para decirme Si o si no Yo un día me cansé Y ya me dije Oye ¿Qué onda? Sí o no Sí o no Como el meme Y ya me dice De que Ah no Pues es que si no Hace tu examen Lo siento mucho Y yo pues ¿Por qué no me avisas? Y yo si no Ah es que sí Le vamos a avisar Y yo pues sí Pero ¿Cuándo? Yo ya con la colitis A todo lo que era La colitis nerviosa Y ellos vienen Campantes ahí Comiendo churros En su oficina Y bueno pues dije Ya ni modo O sea lo que me queda Opción es Es la Ibero Y yo estaba también Pensando en entrar A lo mejor La venemirita de Puebla ¿No? Porque también era Como que muy buena En lo que se conocía De física y eso Entonces Dije Por favor Y justamente ya En la Ibero Pues sí me entrevistaron Todo eso Me dijo Si tienes el puntaje O sea aquí no calificamos Tanto el puntaje Del examen Sino tu currículum De lo que hayas hecho Ok Y pues te vino Me vino O sea tenía muchos años Ya de actividades Con muchas organizaciones Que te estás juntando Con Julio Valdés ¿No? Sí, sí, sí Bueno en su momento Él era director estatal De la Redumina De Jóvenes Políticos De Sinaloa Y yo era directora De comunicaciones A nivel estatal Y luego fui directora Municipal Él era De una generación Abajo de la mía En la secundaria Ahí lo vi que Me acuerdo que Cuando iba empezando Que a lo mejor No sé si voy a ver esto Pero bueno Cuando iba empezando Lo hacían pasar A los salones A exponer A presentar algo Pues alguna De clamarse Le podría decir Sí Sí me acuerdo que De la nada De la Elocuencia Sin palabras Sin palabras Que hablando de eso De elocuencia Vi que hiciste Como un review De los candidatos Ahora que acaban De pasar las elecciones Es que yo soy Todóloga Yo soy en la ciencia Estoy en la política En el activismo Ahí estoy yo en todo Así es De hecho me toca Un evento en la plaza Ahorita ya Ya se me hizo bien tarde Ya se me hizo bien tarde Sí Vos vivís todos los días así Bueno pues antes De entrar a la universidad En línea Sí era así Así era como que Todos los días Arriba para abajo Tenía reuniones Todos los días Tenía eventos Tenía alguna actividad Siempre tenía algo que hacer Y me gustaba Por eso ya cuando empezó La pandemia Fue como que un bajón Porque estaba toda En mi casa encerrada Sí Y las actividades Que se las hacía Encerrada en mi casa A través de línea Así que no Y pues no era igual De efectivo Pero pues llegué a Libero El punto es que llegué Ajá unas por otras Unas por otras Dios quita Como dice la raza Sí exacto Un día Esa beca era nada más Para 14 personas Y creo que al final Dieron 16 becas Y ya fue como de que Nadie creía que la fuera Como a ganar Porque eran muy poquitas becas Y pues mucha gente Aspira a esas becas ¿No? Sí Pero pues al final Quedé Quedaste Quedé Y nada Que hayan sido 16 Nomás los que aspiraron Ay no No creo No creo No creo No no Neta no Es ser cotizado Así fue como llega a Libero Que precisamente A mí se me hace Que te podría venir Muy bien TikTok Sí de hecho Te podría venir Súper súper bien Con TikTok Deberías hacer TikTok Sí me han dicho Deberías hacer TikToks Deberías hacer TikToks Votenderás Sí o no Sí no No puedo poner en cosas aquí Pero bueno Pero sí 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 Van a decir que sí Todos modos No sean mentiras Ajá Sí se van a decir que sí Sí Debería ser De hecho Ahorita Hay Hay muchos Quiero aclarar Que mi universidad Anda buscando TikTokers Me llegó un correo De que eres influencer Tienes más de mil seguidores En TikTok ¿Tienes un podcast? En TikTok O en Instagram Estamos buscando Más de mil seguidores En TikTok O en Instagram Pero igual Lo levantas de volada TikTok es una Maquinita de Sí Lo levantas de volada Ajá Sí Es una Es una Es una Traga perra Pero sí Sí lo he pensado Sí lo he pensado Sí Pero tendría que aprender A hacer transiciones Es una plataforma Muy buena Para divulgar Cualquier tipo de cosa Pues Pero a mí me Ajá Tanto divulgar Chismes como ciencia Ajá O bailar O sea Versatilidad Ajá Yo llegando a la Ibegro Con mis bailes de TikTok ¿No? En caso de que me quiten La beca Voy a pagarlo Con lo que gane en TikTok Ahí está Ahí está Apoyen a los emprendedores Buena opción Muy buena opción Pero te quería decir que Yo suelo Seguir a gente Pues de todo lo que me gusta Pues de que arte Poesía Este Podcast La neta no Porque siento que en un minuto Es No aprendo nada Pues Igual yo como edito todo esto Hago mis Mis reels Mis TikToks Y yo siento que en un minuto No puedo sacarle absolutamente nada O sea Tengo que hacer un montón de cortes Para poder Terminar una idea Por ejemplo Esto que estoy a punto de decir No lo voy a poder sacar Porque no me da el tiempo En un minuto Para decirlo ¿Me explico? Sí, sí Entonces es complicado En ese sentido Pero siento que El formato De De divulgación Científica Podría ser más eficiente En ese sentido Sí, es como que Bueno, siento que para la gente Que no O sea Que quiere saber ciencia Pero que no está realmente Metida en la ciencia Es bueno que hagas Como sketch pequeños Que les expliques fácilmente Y sí lo he pensado La verdad Sí lo he pensado Pero pues también Toma tiempo Que era uno, ¿no? Sí, madre, madre O sea A veces parecía fácil Como parecía fácil Como divulgar ciencia Pero tienes que hacerlo Entendible Para los demás Atractivo y entendible Para generar como ese impacto Que realmente representa La divulgación Y es como que Lo difícil, ¿sabes? O sea, ¿cómo les explicas A alguien que es un agujero negro? Que es todo otro ¿Cómo dijiste? El absoluto Con palitas y eso Para que la gente diga Ah, está padre No únicamente para creer Sino para que diga Ah, está padre La maestra en los comentarios Eso me parece un paréntesis Eso me parece un paréntesis Eso no es un valor absoluto Me va a decir No, no, no No, de hecho Sí les faltaba Todo lo que hacían mis maestros Pero ya no lo voy a hacer ¿Por qué? Todos los videos O sea, todo lo que yo hacía Se los pasaba a mis profesores O sea, como no a mis maestros Sino a los grupos de WhatsApp Y estaban los profesores En los grupos de WhatsApp Y pues lo veían ¿Y qué te decían? O sea, me felicitaban Pero luego si no sacaba Un 100 en su examen Era como de que No, fíjate que ahorita Era como de que tú No estudias nunca jamás En tu vida Tú haces TikTok Y tú Y Vero aquí Aquí dice Están buscando Están buscando Están buscando Están buscando Influencers Ajá Yo estoy haciendo las cosas Que me pide mi escuela Mi alma mater Ajá La gente está cerrando Eso que tengas Que limitarte En cierto aspecto De publicar cosas Por no Sentir que te están juzgando Exacto O sea A principio Así era como que me valía Y todo eso Y compartía todo lo que hacía Pero después obviamente Por cosas externas Ahorita en la pandemia La situación online Es súper difícil A veces como que Sacar los 100 perfectos Como que tener la clase A la perfección Y menos si los maestros Pues realmente No están como adaptados A esa situación Ajá Entonces es como que Muy difícil O adaptados Ajá Es muy difícil O adaptados Es muy difícil Cuando tú quieres Como que Divulgar ciencia Entonces Haces tu contenido Y te dedicas Como el tiempo Que a lo mejor Le dedicabas tú A salir a un café Ajá En pandemia Le dedicas a grabar un video Y luego lo compartes Pero no sacas 100 en su examen Es como que Y luego ven lo que haces Te juzgan Y te O sea juzgan como si tú Te dedicaras todo el día A redes sociales Ajá Porque no hay necesidad Que precisamente Es lo que decías Pues que ahorita Es lo que estaba comentando Está complicado Porque dicen Ajá pues ahora No tienen nada O sea Están en su casa Todos los días Pues trabajen O sea Ocupense Ocho horas Aprovechen su tiempo Este es el momento Para que empiecen A aprender muchas cosas nuevas Que les van a servir Para su carrera Y es como Oye En qué momento Voy a respirar Exacto Exacto Sí era como No sé Se supone que esa Era como la manera Recreativa Que tenía yo En toda esta cuarentena Como que hacer Contenido digital Y todo eso Sí Y ya de repente Entra en la universidad Fue como que Luego luego te juzgan No sé Haces contenido digital Pero no sacas El siempre efecto Es como de que Ah es que no estudio Lo suficiente Y yo es que Es que sí estudio O sea sí estudio Pero pues No siempre se puede Ser perfecto ¿Sabes? Y menos cuando tengo Profes medio Psycho No adaptados No adaptados A la situación Por no decir lo peor Ajá Exacto O sea no me imagino Otros profes Que no saben poner El proyector Tratando de aprender Exacto ¿Qué plataforma usan Ahí en ibero? Usamos Zoom Y usamos Teams Ok No usen Teams Es horrible ¿Está mejor el Zoom? Está mejor Zoom Perdón ¿Por qué? No sé Teams siempre está Todo batalloso La neta Luego su pizarra Está bien fea A mí lo que Sí Horrible la pizarra A mí lo que Lo que no me gusta De Teams Es que tiene Mil pestañas Para mil cosas Puedes poner Una tarea Y meterla En donde quieras Ah eso sí está padre Pero por ejemplo En Teams Es como que no te aparecen Todos los alumnos Y luego O sea Puedes estar con la cámara Prendida Pero no aparece Prendida Y en una ocasión La maestra Estaba como de que Fueronito ¡Prende tu cámara Fueronito! Entonces de que Maestra la tiene prendida Pues a mí no me parece Y yo que Maestra la tiene prendida Ah sí que no se ven Todos los alumnos Ajá y era como Era todo un caso O sea luego La maestra te quería Bajar puntos Te quería agarrar Fregasos Porque no se ve Ahí siempre lo hacen Todo con la cámara Prendida No siempre Hay profesores Que les vale O sea hay profesores Que nunca conocí Porque nunca prendieron Su cámara Entonces Que es extraño Ajá es extraño La verdad O sea Hasta eso pierdes Como que la capacidad De ver a tu profesor O sea ni siquiera Lo conoces Sí es extraño Yo también Tengo un profe nuevo Ahorita Y nos dijo Plebes Bueno no me decían Plebes Jóvenes Este Les voy a pedir Que prendan su cámara Yo no era así Pero el semestre pasado Se me quedaron muchos Y pues me da pendiente Que vaya a suceder lo mismo Y pues quiero estar pendiente De ustedes Y yo También prenda su cámara Profe Exacto Esto es de los dos lados Esto es de los dos No Esto no funciona así Yo tenía profesores Que o sea Si nos pedían Que prendieran la cámara Porque si querían estar Como que pendientes De lo que estábamos haciendo Y luego la era como Cristina Quédate quieta Porque yo siempre estaba Como que moviéndome O así Regañada Así Y luego era muy chistoso O sea Hay profesores que eran Como que con humor Se lo tomaban Y que si estaban Como que pilas Pero si hay otros Como de que Si no lo aprendes Quedas fuera de la clase No andan haciendo TikToks aquí Eso no sirve No, no, no O sea Si era muy divertido Pero En algunas era De que nada más La aprendía yo ¿No? Éramos como 15 compañeros Únicamente la aprendía yo Y era como que La me está Al fin Un alumno en clase Porque parece Que no tengo No tengo Alumnos Y luego todo el mundo Comenzaba como que A prender la cámara Así como que Ajá Y la clase Que se llevó A golpes a mí Porque prendí mi cámara Inicialmente Sucede, sucede Que estás a raíz O no sentir Como que ese Exacto Por favor Necesito prender la cámara Sí, no Y es que yo también Quiero comer Yo cuando doy Talleres de ciencia Porque yo doy Talleres de ciencia A niñas de una casa Hogar En la ciudad Mico Por parte del Ibero Es como que También es como De repente Siento como que No me están poniendo Atención O así Es como de que Chicas Niñas ¿Cuántos ellas tienen? Son, bueno Mi grupo es de las niñas De secundaria O sea, ellas son como De dos años en adelante Y van desde secundaria Hasta prepa Pero también hay grupos De niñas chiquitas De cuatro años en adelante Y algunas veces Yo he cubrido Ese grupo Porque tengo otra compañera Y dijimos A tú una hora Y tú otro ahora Entonces Yo le doy como que Más a las más grandecitas Pero también le doy Pues a las chiquitas ¿Y cómo le haces para O sea Cambiar El vocabulario Para que sea adaptable? Pues mira Bueno, también Supongo que tienes que limitar Era algo difícil Porque Casi siempre Se supone que yo No le doy clase A las niñas chiquitas Entonces Yo siempre hacía mi clase Como un poco más Como vocabulario Que entendiera Niñas más grandecitas Y de repente Me decían De que Ey, no voy a poder Dar la clase ¿Puedes darla tú? Y yo como que Y veo el tema acá Y el tema de que No sé Un universo a grande escala Cae Sí, el determinismo Y era como de que Chin Y pues al final de cuentas Las niñas siempre Lo entendían muy bien O sea Siempre intentaba Como que explicar Si tenías que hacer Muchos movimientos Con tus manos Y que Objetos Tenías que ir por alguna pelota Para enseñarles Sí, sí Y siempre estaban como Que las niñas así Activas Y luego de que No se escucha maestra No se escucha Como que no No O sea Era muy chistoso Aunque lo bueno de ahí Era de que Es una casa hogar Entonces Las niñas toman clase En un solo cuarto Y ven mi clase En una pantalla grande Entonces Qué padre Entonces yo las puedo ver Ahí en una sola cámara ¿No? Pero luego Luego ves como que Unas estás así como que Sí, sí Durmiendo ¿No? Y luego las de que Ey Levantate Por favor No, sí A mí me gustaría Dar clase algún día No sé de qué O sea, siento que esto es como que Un medio para yo O sea Yo siento que en algún punto De mi vida voy a poder decir Oyen Pueden checar el contenido Que hice yo cuando estaba De su edad ¿Saben? Ah, ya De su edad No sé O sea, es alguna Todavía no sé a qué me voy a dedicar Todavía pero Sí, me gustaría como que Sentir que esto está sirviendo Para un futuro Que yo sé que me está sirviendo A mí en este momento también Entonces, ajá ¿Qué se siente ser maestra? Yo siento que aprendes más Enseñando Que Totalmente Que solo leí O sea, que soy informado A mí me gusta mucho Porque me gusta como Creo que me gusta mucho El sentimiento de cuando una niña Bueno, en este caso niñas Porque son niñas Se interesan por la ciencia O sea, cuando les explicas algo Y dicen Wow, esto estuvo padre O sea, quiero saber más O sea, me gustó este experimento Quiero hacer más de esto Maestra Me gusta mucho el sentimiento Es lo que me gusta de dar mis talleres Pero sin duda Aprendes uno más Siendo maestra Porque Es como Vas a dar un tema Entonces tienes que estudiar el tema Y luego tienes que estudiarlo Una y otra vez Hasta que sepas explicarlo Porque dicen que Si tú no sabes explicar un tema Quiere decir que no lo aprendiste bien Ok Entonces Tiene sentido Tiene sentido Tiene mucho sentido Saludos a todos mis profes Gracias Saludos a todos mis profes No, no, no Me caen bien algunos Pero sí No te cae bien nadie O sea Algunos ya no pueden decir lo mismo Así que me caen bien Ok Sin palabras Sin comentarios La vida me caen muy bien La vida me explica Es muy buena onda Considera O sea No tan buena onda calificando Pero o sea Buenas personas Se les ve pues que Que es su pasión O no Consideras que es así Tampoco No, no tiene ¿Cómo es la palabra? Si conozco profesores Vocación Ajá Su vocación O sea Si he conocido a profesores Que les encanta Enseñar Pero no son mis profes Son profes de otras personas Pero personalmente Si he tenido profesores Que digo Wow O sea Me encanta como Que es de profe Que te inspiren vaya O sea Que se preocupan realmente Por enseñar O sea Porque creo que Aquí tiene mucho que ver La clase de profesor Que seas He tenido profesores De todo tipo En el semestre pasado Tuve profesores Yo inicié Con muchas Como desventajas Por así decirlo Con muchas bajas De la prepa O sea Justamente Justamente En la preparatoria El último año Donde tienes que elegir Tu especialidad Yo elegí físico Matemática Como ya les dije Y Mi maestra de física Que era estática Nunca fue En todo el semestre Siempre estaba enferma Siempre estaba enferma Literalmente Estaba estática O sea Estaba estática En su casa O sea Se enfermaba Una semana Y pedía permiso Como de dos semanas En el IMSS Ok Y después Ok Va a faltar dos semanas Pero cuando iba Se le iba a vencer El permiso Volví a sacar el permiso Y el siguiente Y la escuela Nunca podía contratar A un suplente Y el siguiente Exacto Y luego era Ok Copien este problema Era puro Copiar problemas Además Rescribirlo En tinta negra Azul Verde O sea Nunca aprendí nada Ajá Y luego En el último semestre Me cambiaron de profesora Y también estuve como Un mes y medio Sin profesora Y luego pasó la pandemia Y luego pues No aprendí nada Y les cuento que llegué A la universidad O sea Sin saber siquiera Despejar esas ecuaciones De física Entonces yo tenía una maestra Que me dijo como de que O sea Yo también inicié como tú O sea Yo también llegué a hacer Una universidad A la UNAM O sea Venía al norte Era forania O sea Era muy difícil Pero tienes que echarle ganas Y no sé Eso me gustó mucho de ella O sea Su clase era muy pesada Su clase era muy muy pesada Y siempre decía Cristina Sate quieta Cristina Aprende tu cámara Siempre me estaba así Correteando Y siempre decía A ver Cristina Despejame esta Enfrente de todos Y como que Cristo Y al final O sea Tienes que echarle ganas Me decía Y si era como que Esa parte positiva Pero al mismo tiempo Me exigía Y su clase era Cabrón O sea Sabemos un churro Que yo hice en toda la clase Dejaba tarea Toda clase de cosas Y después He tenido otros profesores Que eran como de que Tengo 50 años Dando cosas aquí Yo soy una No sé si puedo Hacer malas palabras Pero pues yo soy una chingonería Y ustedes están mal O sea Sí Y era como de que Ah Cualquier duda que tengan Pueden preguntarme Chicos Y yo maestra ¿Por qué hizo eso? Eres idiota Y yo como Enfrente Entonces era como de que Era como de que No, no, no O sea Como Profesores que No sé En vez de dar su clase Sentían como que Tú tenías que saber ya todo O sea Como si ellos solamente Expusieran Ajá De hecho nos pudieron Exponer una metro Nada más O sea Remita la clase de exposiciones Y luego era como No sé Era muy tedioso la verdad O sea Siento que Tiene mucho que ver No solamente la vocación De profe Sino su actitud Más que nada ¿No? Entonces Personalmente me benefició Más los profesores Que eran Como que positivos Conmigo Que los negativos Los que fueron negativos Conmigo Lo normal Ajá Los que fueron negativos Conmigo Como que creían Que me estaban Haciendo un favor Como en exigirme O como en ser malos Conmigo O como en humillarme Enfrente de todos De que No me espanté Con tu calificación Del examen Que califique mal Y O sea Pero no eran como Realmente quiero que aprendas Realmente quiero que le eche ganas No era constructivo Ajá No era realmente Lo constructivo O sea Lo hacían ver como si fuera Constructivo Pero realmente te afectaba Más de lo que te beneficia Te estresabas tanto Que ya ni siquiera Tenías la capacidad De concentrarte Tomen nota Tomen nota Por favor Profesores Tomen nota Todos los futuros profesores Que estén viendo esto Ajá Anoten Bueno que ya han de saber Que está extraño eso Porque o sea Siendo Algunos problemas Que tú O sea Que se categorizan Como generacionales Yo siento que la tendencia Siempre ha estado Pues de que A todos en algún momento Nos tocó un profe Que era súper ojete Y es como No pero es como Sabes Tú también estuviste ahí ¿Por qué? Tienes un profe que es muy ojete Tienes un profe que es muy ojete Y no únicamente es ojete Para dar clases Sino ojete Para calificar O como persona Y ojete para tratarte O sea es la peor combinación O sea ojete Los tres ojetes Triple ojete Triple ojete O sea Conozco profes que han sido ojetes Como calificando Pero que son buenas personas O unos dando clases O algo ¿No? Pero creo que es horrible Sinceramente O sea no aprendes nada O sea terminas como Desalentándote Terminas como que bloqueándote O sea a causa de esa clase De profesores De experiencias Yo terminé como Dejando atrás un poco Lo que era la divulgación Porque creía que estaba mal El no dedicarme Al 100% de mi vida Únicamente a la escuela De que todo el día a la escuela Y o sea lo veía como Si estuviera mal Porque no lograba sacar Una calificación perfecta Pues Y como se supone Que soy universitaria Tengo que Si no Si no entiendo algo Tengo que estudiarlo Por mi cuenta Y si no lo llevo a entender Si no lo llevo a comprender Entonces fue mi problema ¿No? Y siendo que realmente A veces son los profesores Que simplemente ponen Como las piedras En el camino Para los alumnos Ajá En vez de ayudarlos Como a brincar Esas piedras Por así decirlo Sí Hacer más ameno El trayecto De su aprendizaje Ajá El trayecto O sea realmente no No sirve nada Pero Por ejemplo He conocido otros Otros profesores Que son como Julieta Fierro La doctora Julieta Fierro He tenido el placer De tenerla En algunas conferencias Que estuvimos organizando En la carrera Y así como he entrado A algunas de sus Masterclass Que ella ha dado Y es maestra En UNAM Y ella fue maestra De mis maestros Ok Y de mis maestros Bueno o sea Acaba aclarando ¿No? Aclarando Y no sé O sea Yo veo la manera En la que ella se expresa La manera en la que ella Visualiza el aprendizaje De los alumnos Y digo Wow ¿Por qué no tengo yo Una maestra? ¿Por qué me toca La maestra Que me toca Por cómo hago Mi paréntesis? ¿Por qué me toca La triple ojete? ¿Por qué me toca La triple ojete? O sea Yo creo que si Todos tuviéramos maestros Que fueran realmente Con vocación Y que realmente Les interesaran Que los alumnos Aprendieran No o sea Que tengan tacto Con eso La neta No o sea Que también tengan El tacto De la empatía Porque la situación Está gravemente Difícil ahorita Yo creo que Todo fuera diferente Y yo pensé Que únicamente Era yo Pero creo que Algo que me motivó Como a seguir Divulgando ciencia Ahorita Es como que Me di cuenta Que todos mis compañeros Están igual Yo creía Que yo era la de problema Y me di cuenta Que no Porque mi modo Que todos tengan Ese problema Que yo Esa situación en general Son profesores Que realmente No tienen como Desempatía En la situación ahorita Y me juzgué mucho Por no ser perfecta En esa situación De pandemia Pero pues me di cuenta Que yo no era realmente El problema como tal Y que no debía De tenerme El resto de mi vida Únicamente por eso Así es Tengo una vida Tenemos una vida Tenemos Él también De hecho ahorita Sí Pero sigo teniendo clases Anyways Hablando de eso Que todavía tengo clases Yo pues Profe O sea Ya estamos Se supone que Nosotros ya debimos De aprender Todo lo que Llevo nuestra carrera Y al final Todos los semestres Hacemos un proyecto Donde se implementan Como un grado Más de dificultad Por así decirlo Y en el último semestre Pues tienes que llevar Todo lo que hiciste En la carrera Englobado Todo lo de diseño Y los presupuestos Un megaproyecto Sí O sea Con todas las materias No me refiero De que Ética Pero sí Realmente Claro Aún complejo Pues Sí Entonces Pues el profe Revisando cosas Nos dice Que oigan esto Hace un montón Lo hubieran aprendido ¿Qué pasó? Joven Yo veo Los de las nuevas generaciones O sea Cada que hay una nueva generación Los veo animados Y todo el rollo Y no sé en qué punto Se cae todo En qué punto Ya llegan a ni siquiera Interesarse por lo que están haciendo Y yo siento que eso Sí es bastante real O sea Sí Los profes Y la situación actual De la academia Dentro de ahí Porque La neta No sé si estoy muy bien Que ya estoy estudiando ahí Pero Ya es que Empezó lo del tendedero Ah Sí Sí Supiste lo que pasó En el tech Recuérdame Creo que tengo O sea Que es que estuve Como que muy pendiente De todo lo que pasa En varias partes Sí Es que pasó en todos lados Ajá Pero Ahí en el tech La La ¿No era que no los querían Dejar hacer el tendedero? En primera Ah ok Pero haz de cuenta Que la jefa De departamento De arquitectura Ajá Que se supone Que está ahí Para apoyarnos Ajá Llegó diciendo A varias personas De que oigan Este recuerden Que sus profesores También son humanos También se equivocan Y entonces Y entonces No 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 O sea es que es lo peor Que ella Fue víctima Ella A ella le dieron clases Ellos Y yo sé Que ella sabe Perfectamente Toda la situación Actual Entonces Yo me pregunto Yo O sea ¿Qué? ¿Qué? O sea Entiendo que tienes Que mantener Todo en orden Y está complicado Y está complicado Porque tú fuiste Alumna De las personas Que se supone Que ahora están Bajo tu cargo Entonces está Esa traba Pues ahí Exacto La incongruencia No incongruencia Pues sino El hecho de que Los profesores Ya te ven como que Pues güey ¿Qué me vas a enseñar tú? ¿Sabes? Exacto Te ven como que abajo Entonces es como No te Se pierde como que ese Es como si Se hicieras amigo De tu De tu Alguien que estás pagándole Para trabajar ¿Sabes? Exacto O sea No sé cómo se Se diga pues No te acuerdas de la palabra No me acuerdo Tampoco Pero sí Sí Se pierde ese Vínculo de profesionalismo Por así decirlo Exacto Entonces en vez de De decir Ah ok Me está diciendo esto La que se supone Que está tratando De arreglar todo Pues voy a Hacerle caso ¿No? Hacer mi chamba Pues aquí no puede Entonces Yo siento que nomás Está tratando de salvar Lo que puede salvar Y si puede salvarlo Sin que nadie se O sea porque Exponiendo por de arquitectura O sea creo que también Les da miedo como que Caos ¿No? O sea como que Prefieren evitarlo Y dicen Ah me voy a evitar De pedos Y les voy a decir Que no haga nada Porque tengo miedo De afrontar la situación Así es Exacto Sí o sea Algo así pasó también En el libro recientemente Fue como Bueno creíamos que estaba Respecto a eso Pero al final Fue como que Ah no Siempre si nos dieron Como una solución O sea Era un proyecto como de que Ya no van a poder elegir A sus ciertos profesores De ciertas materias Porque nada más Haber un profesor Ni el horario Pero ahí se supone Que si puedes Pues porque es como que Privadas pues tienes Como que el derecho De elegirlas ¿No? Y luego todo el mundo Estábamos como en la canción La canción de la Ringing the wall Estábamos quesitos Para hacer una coreografía Porque nos quejábamos Más que nada De que hay profesores Que tienen muchísimas quejas Porque simplemente No saben dar No tienen vocación No saben dar clases Sus clases se enfocan En otras cosas que ni al caso En vez de que realmente Tú aprendas Comenzar los temas Del curso Y pues son profesores Que tienen muchas quejas Y aún así siguen ahí ¿No? Entonces era como Son viejísimos Ajá Entonces fue como que Era nuestra queja De que ok O sea No estás dispuesto A cambiar los profesores Y tampoco quieres Que los elijamos Pero al final De cuentas Si nos dieron resolución Pero creo que tiene Mucho que ver eso O sea como Hay profesores Que realmente No tienen una vocación Gente que simplemente No quiere estar ahí O que ya no tiene Como que la paciencia Que tenía antes Pero tampoco Las escuelas No quieren como que Afrontar esa situación Y prefieren como que Evitarse de problemas Y buscar como que Salidas fáciles O simplemente para Evitarse problemas Con el profesor O de buscar a alguien más Ajá O así pues prefieren Como dejar sus Como están Pero realmente Afecta a todos Ajá Eso se va haciendo Más grande Cada vez más Se hace más grande Y afecta también A los alumnos como tal Porque hay muchos profesores Aunque no lo creamos Sus palabras Sus acciones El que den O no den la clase Realmente se afecta Como la motivación Del alumno De que Yo creo que todos Hemos escuchado De que no les pasa Que hay una materia Que es buenísima Y que te la da Un profesor Rojetísimo Y que dices Guau Que desperdiciar A la que hemos Esperado en toda la carrera Y rojetísimo Ajá Sí o que dicen No es que esto Esto es muy bueno Acá como Como arquitecto Por ejemplo Y la clase horrible O sea Exacto Sí Por ejemplo Yo me acuerdo de uno Que según Es muy bueno según Y que llegaba Y decía No pues Pregúntenme Acá De repente Cuando iba Y neta Era contar las veces Si acaso el semestre Iba un mes Obviamente En tiempos separados Pues ponen que Una vez a la semana Dos veces a la semana Completaba un mes Ajá Completaba un mes En todo el semestre Y era como que Güey Sabes Hay gente que No te voy a negar Que es buena Para lo que hace Como tal No sé Como profesional Pero ya como maestro O sea Yo creo que para hacer Me preocupas Una vocación especial O sea Como que esa Esa Para empezar paciencia ¿No? Cuando uno no entiende algo Y luego Esa pedagogía Ajá La pedagogía Exacto Exacto Porque si no tienes eso ¿Para qué eres profesional? O sea Únicamente vas a ir a torturar A gente Y a torturarte a ti mismo Ajá Te estás causando un problema O sea Si no quieres estar ahí ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Que entiendan que pues Tienen que vivir de algo ¿No? También Exacto Sí O sea Es triste ¿No? Y es lo único que saben hacer Entonces Están como que dependiendo De Exacto Es una situación difícil Pues Creo que también Por eso es como que Sí A veces Es muy difícil Como que Simplemente cambiar un profesor Por el tema de ¿Y qué vas a hacer? El profesor se lo corremos Todavía he trabajado aquí Entonces como que Algo mejor con su vida Algo mejor con su vida No, no sé La verdad Está complicado hablar Desde el lado del profesor También Pero por eso te digo Que estaba hablando Con el profe Que nos da las clases ahorita Que yo le comenté Eso pues Todos de que callados Y yo de que Pues va a decir Hay que decirlo La neta O sea Es algo que nadie se quiere Exacto Sí Ya pues Aparte voy a salir Estoy en línea ¿Qué pierdo? ¿Sabes? No me va a venir a pegar Ni lo conozco La primera vez que me haga clases Y ya ni lo voy a ver en persona Exacto No va a pasar nada Y le va a venir a otras generaciones bien Y nos hizo la aclaración De que no Es que yo conocí Una generación Muy Muy peleadora Antes de ustedes De que llegaban Y cualquier cosa que estaba mal La peleaban Y todo así Yo Sí Entiendo O sea También nosotros tenemos Como que ese Ese deber Esa obligación De exigir ¿No? Pero o sea No No entras con eso Me explico O sea Tú entras Esperando aprender No entras esperando Ah voy a exigir Que me enseñen Desde que entro Aparte Aparte Le pregunté O sea ¿Qué solucionaron Los que Los que se supone Que solucionaron los problemas? No pues Al menos para ellos No les No les afectó Y yo Ah Para ellos Para ellos Para ellos O sea Me están diciendo Que en vez de Arreglar el problema Simplemente se les quitaron El problema A una generación Y así Hasta que vuelva a detonar Y ha pasado muchas veces Que haya detonado Y o sea Los profesores Los profes saben O sea Todos se chismean Exacto Todo se sabe La neta Obviamente Están evadiéndolo Por alguna razón Probablemente De estatus De la facultad Exacto Cuando No sé Problemas que ya Más sea como que La educación Sino que Otra clase De problemas Sistemáticos No sé Siempre prefieren Como evadirlo Pero en general Yo siempre me he considerado Como alguien Que siempre anda Levantando la voz En la UAS Siempre me conocían Como de que No me quedaba callada Siempre andaba Al tiro con los profes Activista Activista Porque era O sea yo Básicamente era también Mi deber Porque era representante De la sociedad estudiantil Que hablando de esa Sociedad estudiantil En la red mundial De jóvenes políticos En la que Tienes la información Pues ahí en tus redes Que también estaba Julio Está el presidente De la asociación estudiantil Del TEC Ah sí Sí Él era Era ¿Cómo se llama? Se me va este nombre Se me va el nombre Lacra No 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 era lacra No era lacra No te voy a decir Ahorita por qué Ok Ok No me acuerdo Embajador Era embajador Realmente Pero pues Quienes estábamos Como que Los proyectos Todo eso Éramos de que Los del equipo De directores Pues que nada Cada quien Era como que Es un chamba Y de que Hazte cargo de esto O sea Pues este vato Ya tiene O sea Ya se graduó Hace demasiado tiempo Yo creo Cuando yo entré Estaba él Ya estaba graduado Cuando yo entré Y salgo Y todavía está él ahí No enruquece Ajá Y es como que Se recongela Como el niño Movimiento Ciudadano Y es como que ¿Qué onda? Y luego tuvo polémicas De que se llevó dinero O sea Hubo un tiempo Que estuvo desaparecido Supuestamente Es una Un supositorio Supositorio Es una Es una leyenda De la Ajá Sí, sí Como ahorita Como el teatro ingenio Y el cementerio También tengo una historia Destacada dedicada Únicamente a eso Ahorita hablamos De esas historias La neta Yo no me sabía La del teatro ¿La viste? ¿Al teatro? Sí, sí la vi Ya ves No me la sabía ¿Me sabía las otras? Yo lo sé todo ¿Sabes todo? Sí Ok ¿Sabes qué pasó Con este vato? No, no sé ¿Qué pasó con este vato? Ándale pues Este vato Lo daban por perdido O sea, estaba perdido Pues Ajá Supuestamente Y luego O sea, con el tiempo Nos dimos O sea, se dio la luz De que estaba En Mazatlán Se escapó a Mazatlán Pues creo Creo que con dinero Del Neta Sí, creo Yo nunca supe O sea, yo estuve Con él en la red Pero ya después Fue como que Ya estaban un poquito Más alejados Y era como que Ya no se sabía tanto Y luego también Fue como de que Fue como que Yo me salí Porque me tenía que ir A la universidad Y ya no supía Después qué pasó Pero siempre Andaba como que En mis rollos Con los de mi equipo Y era como equipo estatal Pero tampoco El estatal casi no se movía Éramos más que nada Cada quien en su municipio Por eso tampoco No sabía qué onda Pero Turbio 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 Y hablando de eso O sea, que Que Ya ahorita que hiciste Las Los análisis De los candidatos Que trae ahorita El 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 que ganó En cuanto a En cuanto a Me van a balear Sí Estaría poder traerlo No, neta Pero nada Ni de pedazo pasar No me van a dejar Ni sopas tampoco Por cuestiones de seguridad 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 O sea, en el aspecto De movimiento De ¿Cómo se dice? Movilidad social De movilidad social Que ¿Cómo ¿Cómo te interesa así? O sea, cómo me interesa Meterte ¿Tienes algún interés ¿Alguna causa Movilidad social Ahora con Con esta Oportunidad? No No No, la verdad No, o sea Creo que Chance podría O sea, verdad Que me ofendió O sea, como ciertas Personas que nunca Hicieron nada Realmente por el municipio Andaban ahí Peleando Regidurías A todos los influencers Que vendieron su voto Morena También A todos los influencers También se pasaron de lanza Que se vendieron su voto Ni lo ocupan La neta La neta A todos los que vendieron su voto Ya sea Y su opinión O sea, una cosa es Promocionar maskings Que tampoco estoy a favor Pero Morena Morena Por una yateada A toda la gente Que vendió su opinión En esas campañas políticas Ya sea a Morena O cualquier partido político Créanme que Qué bajo es vender tu opinión Más Eres un resultado De millones de años de evolución Eres un asco de persona Y tienes una capacidad Para pensar Y tener un criterio propio No te dejes No seas un borrego Que por cuántos 5 mil 10 mil pesos No creo que menos Porque si Partido Verde Le pagó 10 mil A los influencers O sea, por unos pesos Si vendes tu opinión La neta Qué vergüenza Ajá Por una semana Un mes No, la neta no Asco Pero sí Yo realmente no tengo nada Como propósito De la política ahorita Obviamente me ofendió Que hay gente Que jamás ha hecho nada Por el municipio Cuando hubiera ido Buscando un puesto Porque sé que realmente No es lo que se necesita Y claro que yo sería Una chingonería En alguno de esos puestos Uy de mente Fíjate que yo Yo creí que me iba a caer hate Cuando invité Marcos Osuna Pero al parecer no No, creo que no tenía tanto hate Había otros candidatos Que sí tenían Más que nada Más historial Político Y que sí les creo Un poco más de hate Pero no sé Yo tampoco tengo hate Podría ser una buena candidata Pero no O sea, creo que no tengo Ya como que el tiempo Porque ya me voy a la universidad Entonces Debo concentrarme en ello Pero sin duda Creo que sí Pero no está en mis planes La verdad Pues está bien Siento que es Aparte luego Me van a mandar a matar Siento que es algo Que en papel Suena más sencillo Que ya estando ahí adentro O sea, siento que hay muchas cosas Que no tangibilizas A la hora de Exacto O sea, porque hay muchos Que no se saben Siento yo Ajá O sea, cuando llegas Realmente hay muchas cosas Que tienes que hacer O sea, quieras o no Yo siento que Que cualquier persona Que está adentro Tiene compromisos De cierta manera Con X o con Y Tiene algún compromiso Es que claro Y ya pierdes como que De cierta manera Pierdes como que Esa capacidad De ser realmente autónomo Como de tomar tus decisiones Porque siempre estarás Teniendo que quedar bien Con alguien Porque pues Lo prometiste Al momento de la campaña ¿No? O algo así Sí, hay una frase que dice La capacidad De ganar una campaña Es igualmente proporcional Al presupuesto De la misma Muy cierto O bueno No es cierto No siempre Porque puedes tener Mucho presupuesto Pero si te robas la mitad Pues te queda Te queda la mitad Pero es que ese es el problema Pues ahorita estaba No sé No me acuerdo con quién lo comenté Si fue en un episodio ¿No? Pero me muestra mucho Un creador de contenido De pensamiento crítico Que se llama Diego Roussarin No sé si lo vi No, no lo conozco Te lo recomiendo Gracias No tiene nada que ver Con tu carrera Pero es filosofía Supongo que también Te puede interesar O sea Me das como que Esa vibra de que te gusta En sí El El altruismo Vaya Vaya Sí Bueno entonces Este Estaba hablando con Richie O'Farrill ¿Te gusta la comedia? Dos, tres Sí O sea No sé ¿Qué tipo de comedia? Porque sí me gusta ver Sketch de comedia De que backdoor y eso Pero no O sea No pagarían por un show De Franco Escamilla La neta Ok, ok Bueno ahorita Perdón Franco Escamilla Ahorita te quiero proponer Un sketch Ok Pero bueno Entonces estaba hablando Con Richie O'Farrill Que es un comediante Y Richie O'Farrill Pues tiene un programa Que se llama Negrosis y ánimo Donde invita gente Y la madre La neta a mí Se me hace bien Como Prepara sus Sus entrevistas Últimamente me está dejando De gustar él Pero vi eso Porque me gusta Diego Rosario Entonces El Richie O'Farrill Le dice Que oye Pues siempre Escuchamos de que Ah participen Infórmense y así Pero o sea ¿Qué significa eso realmente? Y le dice el Diego Que pues o sea Es muy Muy problemático Tener una solución A ese problema Porque Todo es Todo es economía O sea Todo es influir Por el dinero Y dice No pues una solución El dinero es dinero Dinero es dinero Una solución O una Manera de verlo De otra perspectiva Sería El aumentar el salario A los servidores públicos O sea A los candidatos Porque así No podrían Verse tan influenciados A recibir apoyos De agentes externos Para promocionar Sus campañas Y no tendrían que estar En cierta manera Teniendo que Firmar acuerdos Para Ah ya que una vez que entres Te Me tienes que ayudar Me haces esto Ajá Sí o sea Se tiene Se tiene como que La vara más alta Como pues cualquier funcionario público Si le empiezas a pagar más a alguien Yo que sé En tránsito Pues probablemente Ya no Es lo que tú creías Que probablemente Creo que una utopia Será así O sea Le pago suficientemente a alguien Que no tiene necesidad de robar Pero siento que esto Pero siento que esto ya es más como No sé Siento que es también cuestión de valores Y cuestión de Sed de poder Sí sobre todo Porque obviamente El dinero hace El poder No queramos o no Entonces Puedes tener mucho dinero Puedes haber robado mucho dinero Pero siempre vas a querer más Si eres un ratero No un político Por así decirlo Un político ratero Porque no todos son rateros Ok Pero O sea no Yo creo que Yo creo que Realmente es muy complejo Esa situación O sea Pedir que se informen Y que realmente voten adecuadamente Pero Creo que es ideal Obviamente Sin embargo Siento yo que No sé O sea Como está la situación De que el narcotráfico Sí entiendo que actualmente Aparte de generaciones Entonces tendría que pasar mucho tiempo Para que ya se establezca algo más Exacto Tiene que pasar mucho tiempo Y siento que nos falta una Así muchísimo Muchísimo Para llegar realmente Como a una verdadera democracia Donde se respete ¿Crees en la democracia? Creo En la democracia Pero No creo que Lo que hagamos aquí Es democracia No Totalmente Totalmente No se acerca a la democracia Realmente Pero de seguro La democracia Sí debe de funcionar Sí la democracia De ser padre De ser padre Sí Pues en papel Está Este Funciona Pues en papel Todo funciona O sea muchas cosas Es como que Sí es fácil decirlo Decir Ah claro Voten por el menos peor Voten por la que tengan Mujeres propuestas Voten por esto y lo otro Pero pues todos sabemos Que no es así No 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 más en la política O sea que ya es mucho Vamos a hacer un concurso Por likes Ah y gana y gana Democracia Primero Segundo lugar El Picasso Primer lugar Sí el Sasuke El de palitos Acá El Sasuke mal hecho Sí la democracia Está extraña Pero yo sé que es algo Que tiene que suceder Al fin de cuentas Es como que gana Lo que la mayoría De la gente piensa El problema es ¿Qué es lo que la mayoría De la gente piensa? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Que piensan? ¿Sabes? Exacto Sí creo que tiene mucho Que ver con eso ¿Qué es lo que crees Que piensan? ¿Qué es lo que piensan los demás? ¿Está bien o mal Lo que piensan los demás? Sino que tiene mucho que ver Sin duda a lo mejor La democracia en un país Que realmente está informado Que realmente esté Culto por así decirlo En ciencia En información En primer mundo En primer mundo Probablemente la democracia Sí funcione Porque la gente elegiría A lo mejor Lo que es mejor Sí Pero pues aquí No es el primer mundo Aquí pues tristemente Hay gente que tiene Mucha necesidad Hay gente que realmente No se informa Hay gente que se deja llevar O sea me tocó ver incluso De que resultados de urnas Donde ganó Bueno donde mueren Allá el 14% De votaciones De diputaciones Sí Y no tenía candidato O sea la gente votaba Tanto parejo Que ni siquiera se dio cuenta Que no había un candidato Entonces Neta No sé Digo wow O sea que Que O sea como llegamos A este punto pues Como es que esta gente Que ni siquiera Se informa Tiene capacidad De elegir Al Que os va a gobernar A todos Sí A mí me Me dio una espantada Porque yo vivía En otro lado Entonces yo busqué Mi diputado Ajá Donde vivía antes Y ahora es como que Ah ¿Sabes? O sea Y ahora como O sea yo creí que iba a ser de aquí Pues de que Ahora vivo aquí Voy a Pero el chico No cambió Su INE No cambió su dirección Muy importante Muy importante Y fue como que A la chale De hecho hablando De la democracia Para ya cerrar El tema político Que estaba un poco asqueado De la política Pues la mía Estaba En un podcast Hablan acerca de que Por ejemplo En Estados Unidos Creo Que todavía se maneja Por dos partidos ¿No? El demócrata Y el Republicano El publicano Y dices Bueno a lo mejor así Una democracia pues Puede ser más Pareja Pero por ejemplo Aquí que son Diez partidos Y gana alguien Con el 30% Es como Ni la mitad del país Está de tu lado ¿Cómo esperas Que eso funcione? Es extraño ¿No? Que los Diez partidos que hay Todos son lo mismo Son O sea son Sobrantes del otro Son de que Hechos con sobras De los demás Es como un No recuerdo Como es la palabra Pero básicamente Es un revoltijo De las sobras Y de Todos los partidos Porque Bueno también se conoció Menos el partido verde Bueno no también el partido verde Sí Por ejemplo Fuerza por México Luego luego se sabía Que era un partido Por así decirlo Hijo de Morena ¿No? O sea lo hizo Una persona con una pésima fama ¿Y qué es lo que hacen? Que se crean partidos Que agarran Obviamente Dinero a los impuestos Para financiar sus campañas Y sabemos que Esos partidos No van a No van a No van a prosperar Pues Sabemos que Como son partidos nuevos Que además No se preocuparon Realmente Por hacer una campaña Obviamente Van a perder la candidatura Por no tener votos La cantidad de votos Que deberían Sí ¿Y qué es lo que hicieron? Vinieron una temporada De elecciones Se robaron el dinero Y luego se van Y eso es como lo hacen O sea No sé Es muy complejo La magia La magia La magia de la política mexicana Como el meme De que mi trabajo Está hecho De que no hiciste nada Exacto Exacto Y es muy triste ¿No? Porque Sí Por lo menos aquí en Sinaloa Yo considero que la candidata De Gobernatura Por Fuerza por México Era una buena candidata Lo malo fue su partido Entonces O sea Podría haber sido Una buena opción Para el estado Pero su partido No la ayudó Y pues obviamente Hubo gente que votó Por ella Pero aún así El partido pues Igual la gente Votando por el bicho O algo así Por la gente Que a las 10 personas Que votaron por el pez Rip el pez Rip el pez Rip in peace Descanse en paz Así sea Descanse en pez No Sí La neta Está Bueno En ese sentido Si eliminas los partidos Que van a tener Un porcentaje muy bajo Pues en teoría Incrementarían Los de los demás ¿No? El sueldo Claro Pero se eliminan Ya que ya pasaron Las votaciones O sea Ya es Ya para qué O sea Igual manera Los partidos Que ya no van a estar En elecciones Y eso Que no ganaron Ningún puesto Pues básicamente Ya no están Ni estorbaron La neta Ajá O sea No van a ganar Del congreso No van a ganar Del otro Entonces no sé Política mexicana Política mexicana Que siempre va a ser Un tabú A mí me encanta Lo de momentos sublimes De la política mexicana No sé si vieron el video Que hice De lo que pasó En el primero de mayo Que se robaron las urnas Si supiste Fue Icónico Llegaron unos Unos sicarios Te amenazan Con que van a robar Tus urnas Para las votaciones Y mientras Para las votaciones Los mismos funcionarios De casillas Se roban Las casillas Las urnas Que ya estaban Llenas O sea Ladrón Que roba ladrón O sea Ajá O los que se querían Robar la comida Los que Ah si supe También eso La gente Defendió más La comida Que las urnas O sea Te puedes llevar Mi voto Te puedes llevar Mi democracia Pero mi pollo Mi pollo asado Te lo vas a llevar Esto vale oro Hermano Es como que Ahora si Cruzaste la línea Cruzaste la línea Cruzaste la línea Sí Sí Está muy padre Hablar de política Yo siento Pero bueno Siento que te voy a comer Mucho tiempo Ah no No tengo prisa No tienes prisa Ya tienes que ir a tu evento No o sea Creo que ya llegó alguien más Creo Ok Me dame la atención Que dijiste que no ves Nada de series Ni nada del estilo Porque te quería preguntar Bueno ahorita ya miro series Porque ya estoy como que Estoy en verano Únicamente llevo También hago videos ya Porque únicamente llevo Dos materias De las cuales Una de esos negocios Y pues ya no me exige tanto Como lo era A lo mejor física Y luego cálculo En el mismo momento Pero ya miro más series Pero en su momento Si solía mirar Más que nada Como ciencia ficción Son las que me encantan De que Dark Te iba a preguntar eso De que cuáles eran Como que las Las que tú veías En ese sentido Mi top Creo que mi top 3 Bueno no tengo top 3 Pero sin duda Una que me encantó Fue Dark Si la conocen Es de viajes en el tiempo Y pues de todo lo que crea Y de hecho La doctora Julieta Fierro Hizo un sketch Para Netflix Explicando Dark Sí Ok Entonces es como que Wow La verdad sí me encantó Y que otra cosa Que otra cosa he visto Me gusta ver Cosmos Ya es viejita Pero cuando tengo tiempo Me aviento los capítulos Y O sea siempre estás consumiendo Cosas apegadas A lo que haces Ajá Más que nada Así que me vuelan La camisa Y va a decir Oh Que impudica Que me vuelan la mente Me gusta Dark En este caso Black Mirror También me gusta mucho Aunque ese es más como De tecnología Y futbolismo Sí como de ¿Cómo se podría decir? Suspenso? No Creo que es más como No sé Drama Pero podría ser Ciencia ficción Sí drama Sobre todo drama Me gusta mucho La Ah ¿Cómo era el episodio este? Hay muchos que me gustan La última temporada Casi no me gustó A mí tampoco Casi no me gustó Espero que lo haga mejor Pero la 4 Sí no es la 4 La 5 es la última O sea la Mighty Cyrus Al episodio Es que es una Es una saga completa O sea Los episodios Si los ves por separado No tienen No son cronológicos Puedes encontrar Una que otra conexión Entre los episodios Pero no son cronológicos No es cronológico Pero al final En el último episodio De esta temporada Juntan todo En un O sea Explota Está muy padre Es que la verdad Yo miro un episodio De Black Mirror Y luego Tardo 5 meses En superar El trauma psicológico Y luego lo miro Me pasó con uno Que es un doctor Que está tratando O sea Que la idea Es sacar un aparato Que te permita Sentir Lo que siente La persona Que está en la camilla Para saber Qué hacer Sabes En plan de que Ah me duele el estómago Ah vamos a ver Qué tienes Y se pone una madre Y es como que Ah sienten el dolor Y dicen Ah ok es esto Ah creo que sí lo vi Creo que sí lo vi No 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 Es una joya No me acuerdo bien Pero ya me acordé Que sí Es parte de la cuarta Es parte de la cuarta A mí sí me dejó No sé Creo que cada vez Nos acercamos a la realidad O sea por ejemplo Neuralink Neuralink Me recuerda mucho Al episodio No me acuerdo Cómo se llamaba Pero es del chico Que se pone Pues básicamente El chip aquí Y que pueden ver Y recordar Y grabar todo Y bloquear O sea era como que Wow Y luego también Como no sé Como de repente Facebook te bloquea Y te banea Y no puedes ni ver A nadie Y nadie te puede ver Me recuerda El episodio de Blanca Navidad Cuando eres sentenciado Y que te Y que te dicen Ok Ya vas a poder salir A ver el mundo exterior Pero el mundo exterior No va a poder verte Y yo como que Wow O sea Impactada Sí está Está muy cabrona Ser Back Mirror Muy muy cabrona Me encanta Sí Y no la he terminado No la he visto He visto muchos capítulos Pero no la he visto Ve la cuarta temporada Ahí es donde sale San Junipero también Porque me gusta asimilarlos Ahí es donde sale San Junipero Ah esa ya la vi La cuarta Pero yo le digo No sé por qué le digo San Junipero Le digo yo Pero si me Eso creo que es Uno de mis episodios favoritos Porque no tiene un final triste Tiene un final feliz Sí Está muy bonito A mí me gustó mucho Me gustó muchísimo Muy nostálgico El asunto Así es Muy LGTB también Y de hecho el final De esta temporada Súper Súper drama Y luego la película también La de Wondersnatch ¿No la has visto? La Wondersnatch Sí pero la verdad No me acuerdo Cuál era el punto Siento que no había un punto No tenías un punto No tenía un punto No tenías un punto Solo era caminar Creo que Como videojuego de caminar Sí O no Sí Era no sé A mí me gustó mucho también Estuvo interesante La dinámica Me gustó mucho más que nada O sea siento que tiene mucho Me gustó mucho la parte en la que Si alguien la ha visto Si no la han visto Véanla La parte en la que dice De tomar el LSD Y ya comienza como a hacer Una reflexión de la vida ¿No? Que le empieza a decir Del sistema De que realmente Lo que hagamos no importa O sea era un chorro de cosas Y dije wow Sí No sé Siento que también En parte tenía un punto En la película Que era como en parte Hacerte reflexionar Pero otras partes Era como que nada más De que hacerte decir What the fuck Decirte que estoy viendo Y lo mató haciéndola Ja 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 Mírenlos Hay que ser muy irónicos Que no se entienda esto Para nada Sí No sé De repente como que No le miraba un seguimiento Realmente a la película Ajá era muy random What the fuck Como llegué a este punto Pero bueno ya que Así que ¿Qué serial quieres yo? Güey No hay No hay sus caritas Fruit loops No hay Lucky Charms Estoy a dieta Que no es que es malo En el serial Ah güey yo quiero huevo Sabes No Huevo con Capsule sin Capsule Con Capsule Sin Yo no le pongo Capsule Le pongo La salsita esa Como ranchera Roja La de bote Es como La de La de frasquito Que es como Oscurita Enchilosita De Clemente Jakes No sé cuál es Tengo que probarlo Probablemente patrocina No es cierto Y ya hablando Ya vamos a meternos Al tema del determinismo Siento que tienes Algo interesante Que decía al respecto Que yo no sé O sea la neta No sé mucho Me gustaba mucho Ver a mí Un clave de contenido Más científico Que se llama Javier Santolaya Sí Yo lo conozco Me gustaba mucho Y tiene un tema De hecho le invitamos A nuestra semana Ingeniería física Neta Y canceló Dijo que no Pues que se supone Que está preparándose Para el espacio No era como La clase de temas Que él daba Lo que ocupábamos Pero si Se está preguntando Porque creo que Fue seleccionado Por la ESA Como astronauta Y creo que Entró como más que nada En entrenamiento Según yo Acaba de anunciar Recientemente No me entró bien A ver qué onda Porque anda muy ocupada Pero sí Lo mejor para él Y tiene Un video acerca De terminismo Y explica El terminismo Como si fuera Una mesa de billar No, no lo he visto No lo he visto Realmente casi No he visto Ese tema Pero O sea, sí he visto Otras cosas de él Pero en parte Luego es muy cañón Porque no sé A mí me gusta Como de que No entiendo algo Y voy y veo Otro video De lo que no entendí Y voy y hago Completamente Una línea de cosas Para entender algún tema Pero al final Como el meme No de que tienes No termino entendiendo Ajá Es como Bueno Ok Pues bueno Entonces mejor Acabamos esta madre aquí Porque Vas a regresar algún día Vas a regresar algún día Aquí está El tweet El pacto El pacto Vas a regresar algún día Y vamos a platicar Acerca de muchas cosas Que hayas hecho Pero sí, o sea Ahorita Estoy enfocada en la universidad Y en mi canal de YouTube Y próximamente en TikTok TikTok 4K 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 Y así Y luego Voy a hacer así Mis pasitos Para